Hola amigos, ahora en Toy Fair nos encontramos en el stand de Papo y estamos muy contentos porque François nos va a comentar un poco sobre pues toda la línea. Hola, bienvenido al programa. Buenos días y buenos días a todos. Bueno pues primero que nada, ¿cómo surge la idea de Papo? La creación de estas figuras de calidad, reproducción de calidad del museo. Sí, gracias. La idea al principio es de Papo, hacemos las figurinas que son las más justas y con la más fiabilidad y la más cualidad de todo el mundo y todo empieza de la obra de arte del artista, del escultor y para nosotros es muy importante que tenemos una figurina muy justa, muy real, que se acerca de la realidad. Veo que tienen, aquí va de todo, desde animales, dinosaurios, caballeros de justas medievales y una gama mucho más amplia. Sí, tenemos más de 700 figurinas y cobramos todos los mundos que podemos jugar cuando somos niños. Y por ejemplo tenemos el mundo de los caballeros, el mundo de los mutants, por ejemplo aquí. Puede ver los castillos que son muy reales, tenemos también este tipo de la catapulta, la torre de azote y los niños pueden jugar y desarrollar la historia y pueden desarrollar la imaginación. Y es un mundo que está muy grande, sin limita. Por ejemplo, cuando somos adultos, pensemos que los caballeros medievales juegan solo con los caballeros medievales, pero para un niño no es la misma cosa. Un caballero medieval puede jugar con un mutants o que puede ser atacado con un dragón y puede ser también atacado con un dinosaurio. Es muy, es sin limitación. Es muy grande y bueno, y ahora estás, pero por cierto, este es un detalle que nos encanta de Papo, que son muy estables, para como uno quiera siempre se paran, ¿no? Y uno les puede cambiar algunos de los armamentos, cosa que no sucede con figuras similares, pero de otros. Sí, sí, seguro, seguro. Y también lo es que es muy importante, es que todas las figurinas pueden adaptarse con otras figurinas. Y por ejemplo, este puede llevar sobre el caballo y puede atacar también. Y así tiene una gran diversión, una gran adaptabilidad. Y ahora con estas figuras son más realistas en cuanto, bueno, digamos, hablamos de esta parte como fantástica por los dragones, pero esto que es más natural, ¿no? Una niña con su caballo. Sí, 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 sí. Piensemos también que a las niñas les gustan mucho los caballos y, por ejemplo, desarrollamos los caballeros un poquito más fashionistas. Por ejemplo, esta caballera tiene un pantalón, un dibujo muy especial. Y aquí tenemos, pues, a los granjeros, el que está cuidando a los caballos. Sí, con muchos caballos, que los caballos tienen que estar muy justos también. Y también la vida de la granja es muy importante. Y así como tenemos, pues, bueno, el zoológico aquí, está la granja y los mundos fantásticos, tenemos más mundos fantásticos, digamos, pero ahora dirigidos enteramente al mercado femenino. Sí, sí, sí. Ahora la familia de las princesas son muy, muy importantes. Se crecen mucho, muchísimo. Y, por ejemplo, si tú tienes, si puedes mostrar ese producto, el unicorn es muy, muy, muy importante. Tenemos un gran suceso, un gran éxito con los unicornes. Y mira los detalles, con glitter, es muy, muy justo también. Bueno, lo que es ahora la sensación del show. Sí. Bueno, tenemos los dinosaurios como siempre, pero la sensación del show son ahora los piratas. Sí, los piratas que, con la nueva película de los piratas de las Carribean, que van a estar este año, en junio, creo. Las piratas son demasiado en la movida y les gustan mucho. Y también aquí tenemos las piratas más clásicos y también las piratas un poquito más fantásticos. Y tratamos que se mezclan y que jueguen juntos, porque es muy importante para los niños que quieren desarrollar historias muy, muy, muy fantásticas. Ahora, me gusta mucho la sencillez de los dioramas o de los play sets, que, pues, es madera, pero es muy delgada, lo cual la vuelve ligera y fácil para jugar del niño. Sí, muy fácil, muy ligera, como le dices, y muy durable también, porque es importante cuando están padres que, cuando invisten en un juego que está durable para los niños. Y en Papu estamos muy contentos cuando nosotros notamos que los hermanos se dan los juegos y que son muy durables. Es muy importante para nosotros. No es un producto, no es un juego que está en impulso, es un juego que te gusta mucho y que puede estar muy durable. Sí, me gusta mucho. El diseño es claro, uno luego, luego sabe que es un barco pirata o que es un castillo o que es una granja. Y justo me gusta que no son otros trozos fuertes que puedan, pues, no sé, pesar demasiado o obligar al niño a solamente jugar eso, ¿no? Sí. Sí, 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 seguro. Y, ¿sabes? Me encanta mucho cuando yo ponen de todos los productos para los ponerse en la madera. Me encanta mucho porque juego un poquito cuando hace esto. Ahora, estos, ¿cómo asortment? Estos minis. Minis es más para impulso de compra. Es para, sí, los impulso. Y también es muy bien cuando quieres proponer un jueguito para cuando se van de viaje. Es muy fácil de ponerles y de utilizarles por las vacaciones. Ahora, bueno, para muchos de estos caballos, animales que conocemos, pues, es como, digamos, sencillo encontrar un modelo para hacer las esculturas que tengan esta calidad de museo. Pero, ¿qué sucede con los dinosaurios? Que, pues, esos, pues, solamente podemos imaginarnos cómo fueron. Vaya, porque no hay una prueba exacta de cómo fueron. Sí, seguro. Y, ¿sabes? Nadie conoce la verdad, el color de un dinosaurio. Y todo viene de la interpretación del artista, del escultor. Y pienso que tenemos los mejores escultores del mundo. Y, por esa razón, tenemos una cualidad muy, muy, muy alta, muy, muy fuerte. Y somos muy, muy, sí, muy alegres de tener esta cualidad. Y, por ejemplo, ¿sabes? ¿Sabes? Para hacer tantos detalles, este movimiento, tienes que utilizar diferentes moldos, tienes que ponerle juntos. Es diferentes etapas, muy, muy, con una, una, una cualidad muy alta. También utilizamos diferentes materiales, porque no es posible tener la misma rigida aquí y aquí. Es realmente una obra de arte, pero al mismo tiempo un juego muy técnico. Y, al final, el resultado es estupendo. Bien, efectivamente lo es. El detalle es una cosa bien bonita, que eso que se le abra y se le re la boca es algo que me encanta. Tenemos líneas de todo. ¿Alguna línea futura que hayan pensado? No sé, tal vez, el circo romano o el espacio exterior, algo. Sí, tenemos una cosa muy, muy interesante, pero no puedo hablar de esto ahora. Disculpe, pero un poco de paciencia y estará muy, muy, muy alegre también. Excelente. Bueno, pues, Fanzoa, muchas gracias por este recorrido. ¿A quién? Para nuestro público. Muchas gracias para tu intervención y espero que aquí en México le gustaría mucho de conocer más de Papo. y tenemos una buena representación con nuestros socios Paladinos y estamos muy alegres. Así es, bueno, recuerden que Papos o figuras con reproducciones, con creedad de museo, están disponibles en México a través de Paladinos México. Ahí encuentrenlas en su distribuidor favorito. Y, bueno, pues, nosotros regresamos. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!